Churio Nació en la calle Y la calle le dio morir Salió como cada noche a buscarse la vida Se ocultó entre las casas y simuló su sombra Y sus enormes ojos se fijaron en un coche El último coche, el último coche Cayó junto a la pareja y miembros de su casa La sangre se le escapaba hasta que, ese loco Los ojos se le cerraban soñando con su casa El frío era un tubo vivo hasta la mañana El churio murió El churio murió El churio murió El churio murió